Porque yo no puse tu lente, porque yo siento que no... Yo no puse tu lente, y eso que es un lente de mentira Que te hagan Te lo que tal es con cual como eh Hola mis hermosas Hola hola, que lo que es El esta loco porque este video no empiece Porque como ustedes leyeron en el titulo del video Pero ustedes estan emocionados, tu no has probado eso Para que tu no sabes si eso es bueno Vamos, dan saludos rápido Ok, hoy vamos a reaccionar a comidas veganas Comidas Si, el estaba muy ansioso por grabar conmigo Porque dije que íbamos a reaccionar a comer Vamos a probar entonces El no escucho nada, el simplemente dijo Comidas, allá voy Bueno mi amor, hoy vamos a reaccionar a comidas veganas Y tenemos varias cositas super chulos Ustedes saben que la comida, los veganos son esos que no comen nada Si, los que estan cerca de villantera que hacen Ellos son buenos Los veganos Los veganos son buenos Los veganos son como más extremos que los vegetarianos Porque los vegetarianos son porque comen vegetales Pero ellos comen por ejemplo huevos Ellos no comen nada que tenga que ver del animal Nada, nada que venga derribado del animal Ni la leche Nada, osea literalmente nada Ni el huevo Ellos ni siquiera, para que tu veas Ellos ni siquiera utilizan ropa de cuero Osea ropa que tenga que ver de piel Que venga de un animal, ellos no lo usan Maquillaje que ven que sea probado de un animal No, ellos no lo usan nada de eso Todo tiene que ser vegano Ay Dios Entonces, por acá Déjenme mostrarles, déjenme mostrarles Tenemos Esto es de una empresa aquí en República Dominicana Que se llama Lola Food Ellos hacen comidas, ahí esta Comidas vegetarianas y comidas veganas Entonces yo les encargué algunas Yo les encargué algunas cositas Para que podamos probar Aquí, miren aquí, aquí, ahí Si, vamos a presentarlo Mira, aquí tenemos Papi que no te lo puedes probar todavía ¿Qué es eso para mí? Aquí tenemos pequeños Un pequeñito Aquí tenemos pequeños Y aquí tenemos empanada, ok? Ah, y estas mayonesas también son veganas Por aquí tenemos Papi, tranquilízate Ok, por aquí tenemos ¿Qué yo te dije que era eso? Croquetas No, eso para su equipo Sí, pero es una croqueta Y eso son arepitas Ok Y mayonesa vegana Vamos a ver Vamos a probar, vamos a probar Y por acá Miren, miren Aquí tenemos Una hamburguesa Vegana Ay, pero Es tan chiquita, no más para ti Es para yo Miren, no para tú Ok, voy a probarla Mira, ahí hay una hamburguesa vegana Sí, para los dos Tranquilízate, que tú vas a comer Tú dijiste no para tú Ok No, realmente yo no soy para tú La hamburguesa vegana Está hecha de habichuel Y cosas así Bueno, está bien Ya, vamos a empezar este video Pero si no, antes Denle la manito de me gusta Invítalos a seguir Sí No, no, no vuelvemos Emma, yo no vuelvo a estar así No, mi amor Si tú no me vuelvas cuando hay comida En el video de me gusta Recuerda suscribirte aquí abajo En el canal Y activar las notificaciones Para que YouTube te avise Cuando tengas un video nuevo Y ahora sí vamos a probar ¿Pero dónde tú quieres empezamos? Croqueta, tequeño o empanada o... La empanadita o la empanadita Ok, espérate Ok, espérate Te dije que ese es vegano Es una mayonesa vegana O sea, no tiene leche Mi amor, es comida Mientras tenga sal Huele... Mira Huele como ajo Se huele a... Bueno, pero espérate Que es una mayonesa De verdad hay que ver Ok, tómese su arepita Déjame coger la misma Porque yo sentí el placer de cogerla Ok, ok Lo ensuciamos Lo bañamos ¿Dónde estás a servilleta? Ahí estáis de trajera Una servilletita Ay, ensuciaste de huevo Ah, no es sucia Vamos a ver Comida de ayer del Cibao Me gana Muy bueno Está bueno Está bueno Está bueno Los Cibaños son buenos Que son veganos Mmm Comida vegano Miren, tienen como vegetales La masa está súper suave Eso es espinaca Eso es espinaca Sí Yo creo que sí es espinaca Y la mañana está súper buena Me pone como pelle Mmm Mmm Muy buena Mmm Muy buena La segunda vez Mmm No, y la masa La masa es como Es horneada Creo Es horneada, la verdad Sí Ah, con una sola salsa ¿Te pusieron? Sí, para ese sí Y esa para el otro Mmm Muy bueno Y tiene espinaca por dentro Mmm 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 Sí Muy bueno Vamos a ver Vamos a probar los pequeños Vamos a probar los pequeños Yo amo los pequeños Yo amo Sí, porque ellos no pudieron crecer más, ¿verdad? Porque son pequeños Son pequeños Vamos a ver Bien Eso Vamos a probar los pequeños Vamos a probar los pequeños Vamos a probar los pequeños Mmm Mmmmm. Queso mariposa. Mmmmm. Mmmmm. Yo ya no te he dicho de que era. No, se lo he olvidado. Mmmmm, auyama. Sí, ya me dijo. Eso no es auyama. Tiene que ser como auyama, no sé lo que es eso de adentro. Yo sé que no es queso porque obviamente, ustedes saben que lo pequeño viene del queso, pero no es queso porque obviamente es vegano. Porque son de la vega. Sí. Ay, pero está buenísimo. Mmmmm. No sé, pero no lo probó. No lo probó. No lo probó. Mmmmm. Mmmmm. Muy bueno. Vamos a coger. Vamos a cambiar la salsa. Mmmmm. Bien. Muy bueno. Vamos a poner el queso. Déjame ver ese queso. Déjame, traerlo para acá. Hay que probarán. Pero mi hija, dame ese. Que te doy ese. Ok, esas son las croquetas, vamos a ver. Croquetas veganas. Huele rico. Déjame la cucha para que... Dígame, para que no le... Es lo del olfato, ve que tal. Esto obviamente es... Vamos a ver. Eh... Mostaza. Mostaza. Hecho de mostaza. Esa mayonesa. Vamos a ver. Esa salsa. Esa es una temperatura. Yo creo que, ha un poquito pasado de sal. Con engros yo mía. ¿Eso hecho de lentejas? La croqueta hecha de lentejas. ¿Qué te dices? Se come, no es igual que lo otro No te dediqué, uuuuh Con la salsa, vamos a cambiar de salsa Que es lo que tú me la salsas blanca, ¿verdad? La mañana es abierta Pero cuando viene a ver va a comer esa salsa Mmm, ¿qué te digo? Yo creo que es porque está frío Yo creo que es porque está frío Pero no está malo El de lentejas No está heavy, está, pero Está chulo, pero no Y está caliente, acabado de hacer Pero no es croqueta, o sea No es la croqueta que uno está pensando en comer No No ¿Esa de qué está hecha? De lentejas Pero pasa A ver, yo lo que sí siento como que llena No, entonces es como No, es la suma de todo lo que está haciendo Y vamos a ponerle una mezcla de sazón Dentro de esa barriga Ok, vamos con la arepa La arepita, toma arepita No sé de qué están hechas las arepitas Pero vamos a probar, a ver Ay, de abichuela Que está hecha, abichuela blanca Yo debería preguntarle de qué estaba hecha No, no me gustó Me gustó No sé, pero no me gustó No No No, no me gustó Ok, no A arepita, no Entonces vamos a dejar Me mostró mejor la hamburguesa Para último La hamburguesa La hamburguesa quiere comer Bueno Tiene buena cara No, quizás no Tiene como hongos Cebolla Y la carne está hecha de luchuelas Ok Ellos mismo lo hacen Vamos a ver A ver tu mordita Mejor Sí O sea, te lo he invitado Me ayudaste Dale, señor Tú eres el anfitrión Prueba 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 Está bueno Está bueno No, le digo la cebolla Que no me gusta La cebolla Pero ya es una cuestión de Yo le necesitaría la cebolla Yo le necesitaría la cebolla Sí, porque nosotros Porque nosotros Uy, la cebolla como que al final Muy fuerte Muy fuerte, pero está buena La hamburguesa está buena Está duvísima Está muy buena Así que Bueno, aunque no salimos tan mal De comer Vamos por los veganos Vamos por los veganos Vamos por los veganos Allá de la Vega Nos vamos por los veganos Pero para los que no saben Aquí en República Dominicana Hay una ciudad que se llama La Vega Para los que no conocen Lo que no conocen La República Dominicana Hay una ciudad que se llama La Vega Entonces por eso que venimos con el relajo Pero a nosotros nos gustó Mira, de verdad Los pequeños y la empanada Fue lo que más me gustó O sea, me probé la empanada Me probé la empanada No puedo decir por qué Porque él la está comiendo Me gustó mucho la pequeña Me gustó mucho la empanada Y creo que Para algún momento Es así especial Algo un poquito Menos gorduroso Poderlo comer Así que nada Mis hermosas Denle la bonita de me gusta No olviden suscribirse aquí abajo En el canal Y si les gustan los videos Como estos Que estemos probando cositas Pues déjenmelo saber Aquí abajo En los comentarios Así que ¡Chau!